62 de vida, el Stutt está en el suelo, lo puede levantar, y se cura de inmediato, el gringuito en el pistón viene, a ver cómo puede ser el Kempi, el Kanto dispara, la mata, la derriba. Asesinato, Kempi. Asesinato, Kempi. 17 jugadores en vida. Me parece que el sur está pegando con todo y el norte lo está sufriendo. Mejor a Puchimar, gato. Sí, Kempi se me fue a 4, al final. Ya sé, ya sé, van a decirme, Kenly, ¿pero para qué subes el video si ya sabemos el resultado? Yo lo sé, gente. Nada más lo subo para tener un recuerdo, me gustó mucho el enfrentamiento que tuvimos, estuvo demasiado bueno, estuvo muy peleado, literalmente, hubo mucho enfrentamiento. Espero que disfruten el video y antes de continuar con el video, quería decirles de que estoy muy activo en mi plataforma de Twitch, estoy transmitiendo literalmente todos los días. Hay gente que piensa que yo no estoy transmitiendo y es mentira, obviamente yo sigo haciendo mis streams, más bien les dejo este link, perdón, aquí en la descripción, o síganme en Instagram, ya saben, quieren ver no solamente Free Fire y otros juegos y entre otras y muchas cosas más, van a decirme a Instagram para que estén muy atentos, literalmente estoy subiendo contenido muy divertido y muy diferente también. Así que ya saben, gente, Kenly para rato y si quieren seguir viendo ese tipo de contenido, regálame tu like y comparte el video, hermano. Te amo y disfruta el video, que está muy bueno. En la montaña, en la montaña donde está la tirolesa, esa que va de la montaña cerca. Y la última, después foco hacia la distracción y rushamos a nosotros. Sí, vamos, guancando, vamos, guancando. Igual que esto por la montaña, que es donde dice Free, podemos jugar ahí también. Si le podemos disparar, le disparamos. Uy, hay 15, hay 15 en la casita, hay 15 en arriba también. Es que es de la montaña, te ven ahí, Uli. Sí, es que creo que es de la montaña, Uli, claro. Sí, mirá, mirá, ahí marqué el medio alto, vamos, Martín. Es el medio, es el medio. Mira, ahí tendrán que ganar. Va, va, me acuerdo, está ganando el medio. O sea, mira, mira. No, mira, mira. No, mira, mira, mira. Yo, mira, mira, mira. Oye, ¿dónde la mitad de zona? ¿Dónde la mitad de zona? Va a ser todo escampado. ¡Ew, ew! Adelante de bomberos, foco. Adelante de bomberos, el de nivel ese, ese es el medio. Bueno, agarremos, vallamos para llegar, agarremos el de nivel. Vamos por ahí arriba, eh, marcado. Ah, no, yo te echo, trepezo. Sí, 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 tengo aquí para allá. Reyden, gente, Reyden, Reyden, go, Reyden, gauza. Reyden, en el nivel de derecha, el derecho en el de nivel. Ojo ahí Pani Vamos a ver Si te bajas te lo hagas Si te bajas te lo hagas UAB en izquierda Yo estoy en izquierda, viste donde esta el UAB Ahí tipo por izquierda Con mi squad Me estan enroque, me quieren rodear la montaña Tampoco que me lo hagas Tampoco que me lo hagas No, pero tiene como una banda de sol Esta dificilazo, esta dificilazo Los de derecha avanzaron viola Empiecen a instraer los de derecha Empiecen a instraer los de derecha Yo estoy de acá Vamos Pedro Vamos 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 Mira la zona Mira la zona Nos tengo dos No, no, no Aguantemos 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 Están bajando ellos, están bajando por izquierda Están bajando por izquierda Están rusheando, foco, foco Nos están rusheando con nosotros Hay que rushear Hay que rushear Maté dos, maté una escuadra Nos paramos fuerte en izquierda Nos paramos fuerte en izquierda Nos paramos fuerte en izquierda Dale 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 Es difícil avanzar porque no me puede Están paradas paninas, están paradas paninas Vamos Hay gente de derecha Hay una montaña todavía Bajo uno Me está rusheando Dale bludo Todo de izquierda ya La derecha son Bajo, bajo Cuidado Dos shots Manos murieron como Dale 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 Gra depending Venidi Veni Nicklo Veni Nicklo Tuyo block Mante, mate ¡Pare! 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 ¡Bare! ¡Pare! ¡Cuente boludo! ¡Cuente! ¡E! ¡Baje el toque! ¡Baje el toque! Escucheme, mis escueras son tres ¿Dónde bajamos? ¿Dónde bajamos? ¡Un segundo! ¡E! ¡Primito hijo de puta! ¡CHAAAN OU! ¡CHAAAN OU! J*** de p*** ¡Ey! ¡Focus! 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 ¡Hit ingles! ¡Para el pato 8! ¡Pare con el pato de mierda! ¡Coger putas! ¡Pare con el pato de mierda! ¡Pare! 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 ¡Bien mano! ¡Papare un gol! ¡Pare! 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 ¿Pare! Si te siento bajar o lloveres a Malaya ¡Claro, no vemos! ¡Hijo de mil puta! ¡Claro, no vemos! ¡Hijo de mil puta! ¡Claro, carlos, no vemos! ¡Hijo de mil puta! ¡Ah, bueno, que por esa hueá, man! ¡Claro, carlos, no vemos! ¡Hijo de mil puta! ¡Claro, carlos!